Diversas han sido las acciones que se han tomado por parte del gobierno regional, provincial y local en torno al COVID-19. Ahora solo queda saber cómo comenzará este proceso de reinserción laboral, el ingreso de mayores vehículos y el confinamiento finalizado en algunas zonas de esta región. Es por eso que el CEREMI de Transporte, en conjunto con diversas autoridades de la zona, están realizando el plan de movilidad paso a paso, diversificar formas y reducir contagios por COVID. Como ministerio hemos presentado el plan nacional de movilidad que busca establecer una serie de medidas en el proceso de retorno a las personas a la ciudad bajo las directrices que establece el plan paso a paso que ha presentado el gobierno en conjunto naturalmente con la autoridad sanitaria. Se trata de un plan de 222 medidas que se trabajaron en conjunto con la Subdere, la Unión Operativa de Control de Tránsito y los municipios. Y es que principalmente en el centro de Calama ocurrirán transformaciones en torno al sistema vial que nosotros conocíamos antes de esta pandemia. Por ejemplo, lo que pasará en el Paseo Ramírez con una propuesta de cruces semaforizados, además soluciones para Calama, con educación vial por parte de personas que estén constantemente generando las transformaciones que va a tener la ciudad y un aumento en las aceras para que de esta manera se haga más espacioso cuando la gente transite por el centro de Calama. En este plan de movilidad nacional presentado por el Ministerio de Transporte y la Comunicaciones para las etapas de desconfinamiento, la idea es la optimización de frecuencia en el transporte público. Está preparado con proyecto 30 cuadras de ampliación de aceras, 25 cuadras transformadas en paseo peatonal, 2.7 kilómetros de ciclovías temporales, 6 cuadras con demarcación de distanciamiento social, 10 cruces tipo Tokio, que son de una esquina a otra en todos los sentidos, 20 cuadras de zona 30 kilómetros por hora como velocidad máxima y el fortalecimiento de la red CCTV para la optimización de los semáforos. Reunión de la máxima autoridad en transporte de la región de Antofagasta junto a profesionales de la Municipalidad de Calama para desarrollar los planes y proyectos de movilidad y esperar seguir generando el distanciamiento requerido y la normalidad en esta zona que aún está en cuarentena.